Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Una novedad aparece en el panorama digital cubano que antes de finalizar el mes de enero de 2023 estará disponible en todas las sucursales donde hasta el momento de manera presencial se realizan canjes de monedas en Cuba. Así lo confirma un despacho informativo de la agencia cubana de noticias y por nuestra parte queremos conocer qué ocurre con la aplicación Ticket en Cienfuegos. En línea es el programa económico de Perla Visión. Conozco de la aplicación del Ticket. No, no sabía, no sabía. Vi en la televisión el spot, pero no, bueno, tampoco la tengo en el teléfono. Me ha ahorrado las polas aquellas que nunca pude entrar con ellas porque aquello no se podía. Había gente que dormía hasta de noche y todo y eso era imposible. Aquí con internet entro sencillo y coge el ticket. Lo único que nada más que tenemos derecho a 100 CUC. A veces hay que orientar un poco más a las personas que entran por primera vez porque, por ejemplo, CADECA tiene ya determinados horarios en que abre, en apertura para poder hacer la obtención de un turno. Hay, yo, por ejemplo, en la parte del registro civil no ha sido así. El registro civil mantiene un poco más abierto y eso un poco a veces la gente no lo entiende. Siempre hay algunos elementos que no están muy claros y que hay que dar un poco más de divulgación. Responde encuestas, participa en los programas en vivo, déjanos tus comentarios y mucho más. Todo desde nuestra aplicación interactúa con Perla Visión. Descárgala desde la tienda cubana de aplicaciones Apecaliz. Perla Visión, cada vez más cerca, cada vez más conectados. De acuerdo con medios de prensa locales y nacionales, desde el 8 de diciembre del pasado año, podemos acceder a esta plataforma en nuestra provincia. TICET es una aplicación cubana para gestionar reservaciones en línea de servicios, como trámites notariales, jurídicos, registros de la propiedad y civil, así como recogida de documentos y cambio de divisas en CADECA. A este particular nos referiremos hoy. Desde que se restableció el mercado cambiario, acudían demasiadas personas a las oficinas, había cola, se formaban problemas, tenía que intervenir la policía. En nuestra provincia se organizó bastante mejor que en otras, porque aquí las fuerzas del orden colaboraron mucho y un poco que se organizó mejor, pero igual siempre había mucha aglomeración de personas. Los primeros días fueron más difíciles porque, bueno, las personas se nos acercaban mucho para la descarga y la instalación de la aplicación y la explotación, y nosotros, bueno, tampoco teníamos la práctica. Conocíamos algo teóricamente, pero bueno, nos fuimos familiarizando, y efectivamente la idea aprendió, y las personas la utilizan mucho, porque, bueno, definitivamente, a pesar de que la oferta de MLC para la venta no cubre la demanda, pero bueno, por lo menos es algo organizado. Desde su móvil hace su reservación y después simplemente espera. Usted tiene que vigilar cuando se está acercando por el perfil donde dice sala de espera, que usted tiene ahí sus turnos y tiene que ir vigilando qué número va teniendo. Y va a haber un día que lo van a pasar de la sala de espera a ticket. Y ya entonces ahí usted abre, le muestra su ticket y ve que ya mañana le toca comprar. No es precisamente un mensaje lo que se recibe, porque no en todos los casos está surtiendo efecto el mensaje. Toda la disponibilidad que nos asignan diariamente es para la aplicación, menos un turno que se le está dando a los ciegos. La plataforma no es compatible con esa discapacidad. Y entonces, bueno, se ha decidido hasta que se haga alguna modificación a la plataforma que los ciegos tengan un turno, que, bueno, tampoco es todos los días, porque ellos en el mes dan sus asignaciones de acuerdo a sus necesidades, y cuando ya terminan con las necesidades, ya nos dicen, bueno, ya ahora está el mes que viene. Si usted pretende inscribirse en esta plataforma para realizar determinados trámites, que, como hemos dicho, no solo son para cambiar divisas, puede consultar el sitio en internet cubatrámite. No pocas inconformidades tiene la población relacionadas con la nueva plataforma digital. Una es elemental. Si desde que ampliamos en el país el mercado cambiario, se dijo que la adquisición de divisas en cadecas sería de acuerdo con la disponibilidad de la misma. La asignación se hace desde el día anterior, teniendo en cuenta la disponibilidad que existe. O sea, si yo para mañana no tengo, yo no puedo dar tickets para mañana. Ya yo cuando doy los tickets para mañana, ya yo estoy segura que tengo la disponibilidad. Por otra parte, en aras de eliminar las colas, coleros y negocios turbios en las afueras de las instalaciones de cadeca, la nueva plataforma pudiera ser la solución a esos males. Sin embargo, usted puede obtener tickets para más de una persona. Desde que se dio la nota de la reapertura del mercado cambiario, se informó a la población que se le iba a vender a cada persona la cantidad equivalente a 100 dólares americanos. 100 dólares americanos valen 12.360 pesos. Cuando se empieza con la aplicación ticket, tenemos la situación que existe que no todas las personas tienen teléfonos. Y no son tan, algunos teléfonos no son compatibles con la aplicación. Entonces se decide que para cubrir esto, las personas puedan tener, puedan inscribir en su perfil cuatro tickets. O sea, el suyo y hacer cuatro, tres reservas más. Ahora, esto permite que haya un poquito más de acceso por la población, los que no tienen teléfono, los que no saben trabajar con las aplicaciones, las personas mayores, los discapacitados. Y a veces también hay personas que necesitan más de 100 y, bueno, alguien de su casa le saca el turno y le puede comprar los otros 100. Esta aplicación tira contra el registro del ciudadano. Fíjense que cuando usted se inscribe, tienen que ser exactamente los datos que están en el carnet de identidad. Si no, no le valida la reserva. Y entonces, hasta que usted no salga de la sala de espera y compre, no puede volverse a inscribir en ninguna de las cadecas del país. Está bien limitado, a pesar de que puede sacar cuatro tickets, pero tampoco es que pueda anotarte muchas veces. No he comprado nunca. No sé nada de eso, ni nunca he comprado dólar en cadeta. De verdad que dólar no voy a poder comprar nunca. No conozco, no conozco. Deben de dar más explicaciones y dar más, vaya, para que el pueblo entienda, porque yo misma soy guajira y tengo para entender, no me da igual que una gente del pueblo. Traté de conectarme a ella y entonces cada vez que eso me dice, algo está mal y algo está mal. Debe ser factible porque es algo como, no tienes que estar haciendo cola, no tienes que estar, estás esperando ahí, te entras a la aplicación, espera tu turno y ya cuando te llegue el turno das y compras. Sí, es fácil. No puedo acceder, o sea, a registrarme como tal. No sé qué es lo que pasa. Se ha dado con mucha efectividad en Villa Clara, según todo lo que yo he estado leyendo. Inclusive Villa Clara ya tiene muchas aplicaciones dadas a todos los niveles, por la parte de planificación física, por la parte de eficoda. Hay también reservas de locales, de fiestas, restaurantes. Es decir, yo espero que eso sea un poco más extensivo en Cienfuegos para todos los otros establecimientos. Y permite un poco la molestia que a veces tienen las personas de hacer cola, de estar, vaya, muy insatisfecho con esa situación. Después que uno tiene, es una felicidad. Aquí tú llegas a Cadeca, no estás ningún tiempo afuera. Ocho y media enseguida te llaman. En línea es el programa económico de Perla Visión. Si es de los que prefiere el uso de las novedades para facilitarse la vida, Ticket está disponible en Apecalix, un repositorio de aplicaciones móviles cubanas, desarrolladas como parte del proceso de informatización de la sociedad. Ticket es la nueva plataforma cubana para reservaciones en línea. La empresa de tecnologías de la información para la defensa ha desarrollado la plataforma Ticket, una alternativa para hacer reservaciones de forma virtual. ¿Qué es Ticket? Es una plataforma digital o una aplicación análoga para móviles que permite que entidades estatales y privadas ofrezcan reservas de turnos para sus servicios. Entre los servicios que cubre la plataforma se encuentra una amplia gama que incluye transporte, servicios de lugar, servicios públicos y centros recreativos. No obstante, su funcionalidad no se limita únicamente a estos servicios. ¿Cómo descargar o usar Ticket? Si deseas usar la herramienta, puedes descargar la aplicación desde Apecalix o desde el grupo de Telegram de Ticket. También puedes usar de sus servicios a través de la página web. La aplicación funciona a través de una cuenta que el usuario se crea a partir de su correo electrónico y se rellena un formulario con datos personales para posteriormente confirmar dicha cuenta. Esta nueva alternativa permite ahorrar tiempo que se perdería en una larga cola y evitar el acaparamiento y la venta de turnos. En la página web de Apecalix se encuentra explicada por pasos toda la información para trabajar en esta nueva alternativa digital a diversas problemáticas de la sociedad cubana. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. 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 Gracias.